Hey, muy buenas a todos, guapísimos, aquí Viajeta777 en un nuevo directo de Smite Y hacía bastante que no lo subía al canal, pero sigo jugando día a día prácticamente Así que vamos para allá, me toca enfrentarme a un Chuck, seguramente en solo lane Sabéis que habitualmente voy en esa línea porque es la que más me gusta Y como mejor me sé mover, a no ser que coja también mid, que también se me da bastante bien Y vamos a empezar con... botas Y con la cota mística, puesto que me va a tocar delante a un Chuck Que evidentemente, pues, es físico Cogemos esto, mano de los dioses, poción de maná, esto por aquí y esto por acá Pues nada, vamos para allá y esperemos que todo salga bien Problema, que el equipo contra el que nos toca, tanto la Chains como el Chuck y como... Bacchus, eran nivel 50, es decir, tenían 50 maestrías con ese personaje Así que saben jugar bastante bien De tal forma que, bueno, pues, intentaremos apañarnos y que salga la mejor partida posible Y si no sale bien, pues no la veréis Y si sale bien, pues, al menos con que sea entretenida y que esté, pues, discutida la partida Me vale para que la pueda subir a YouTube Porque, muchas veces, no solo se trata de matar Que mucha gente se piensa que Smite es estilo, pues, a lo mejor Colon Duty o algo así No sé exactamente cómo lo tienen ellos en su cabeza Pero muchas veces estas partidas Aquellos que juegan a Smite o tal vez que juegan a LoL, por ejemplo Pues saben que muchas veces las partidas buenas son aquellas que están muy, muy, muy discutidas Entonces, pues bueno, vamos a ver qué tal Eh, uy, me ha dicho algo este hombre Eh, tatatatatatata Eh Vale, 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 vale No, no, no me líes, no me líes, no me líes No me líes, no me líes Que necesito ir aquí Venga, empezamos Vale, vale, enchufamos, enchufamos, enchufamos A ver si el Chuck este Si consigo hacerme a su Chuck La verdad que sería un puntazo Y, uy, 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 uy Bastet, Bastet Vale, Bastet va para acá Estoy acostumbrado a jugar con Willy Entonces Willy también habitualmente se coge a Bastet Y sí que nos coordinamos mejor Es complicado, a lo mejor, con una persona con la que no estás hablando El coordinar de una partida Pero bueno, aún así, esperemos que todo salga Como Dios manda Subimos el 2 Voy a ir a ataque más que a defensa Pese a que llevo un... ¡Uepa! ¡Uy, va! ¡Oh, que me va a tocar con Chain! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, me va a tocar con Chain! ¡Me cago! ¡Ah, eso es lo que me estaban diciendo! Que me he subido protección física Contra una Chainz que es mágica Y la Chainz es nivel 50 Pues te cagas y la bragas Vale, ok Pues la Chainz me va a destrozar Si fuese el Chuck, todavía Si fuese el Chuck, todavía Bueno, luego compraremos... Me voy a dejar la defensa física Porque ya que la he comprado, pues la dejo Pero me tengo que subir la defensa... La defensa mágica Sí o sí Vale, cuidado, cuidado ¡Uopale! Vale Ahí tiramos esto Y nos vamos atrás Cuidadito, cuidadito Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Vamos otros! ¡Hijo! ¡Madre mía! ¡Esta gente nos va a destrozar! ¡Esta gente nos va a destrozar! Su jungla es un Chuck de nivel 50 ¡Qué cagas será Bragas! Vale Y nuestra jungla también será buena Pero... ¡Uf, uf, uf, uf! Aunque creo que Si no me equivoco Y todo sale bien Vale, empezamos ahí Y todo sale bien Nuestro... Nuestra Bastet Va a matar a su Chuck Porque otras veces me ha tocado en solo lane Con una Bastet Por extraño que parezca Y... Y me destrozaba siendo yo Chuck Así que igual Nos la podemos apañar bastante bien Vale, 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 vale ¡Uuuh! Ok, atrás Cuidadito, 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 cuidadito Vale Ahí estamos Tiramos esto Le damos con el hacha Y la chain se sigue curando ¡Me cago en...! Vale, curamos nosotros también ¡Hombre, no! ¡Hombre, no! Vamos Esta gente... Esto va a ser una partida muy, muy Complicada Os lo aseguro 100% Y hay que jugar Muy bien ¡Uuuh! Atrás, vale Ok Tira, tenemos ulti Tenemos ulti Tenemos ulti Esta tía no tiene ulti todavía Y... ¡Pumba! La ulti se la come Nos vamos atrás Porque el Chuck... ¡Oh, no, 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 no! Nos vamos adelante, nos vamos adelante Nos vamos adelante Vale Vale Vale, matamos a uno Cuidado, venimos por aquí Dice uno... Dice Bastet Genial Nice job Vale Enchufamos por aquí Cuidado Tiramos esto Y vamos a por change Vamos a por change Vamos a por change Matamos a change Perfecto Nice job Muy buena esa Madre mía Elimir con lo que se ha quedado Que maquinote, macho Que maldito maquinote Vale Tiramos esto Y avanzamos Vamos a ir a base Vamos a ir a base Ya... Vale Y vamos a comprar Por un lado Eh... No se si seguir con el ataque Voy a comprarme... Defensa... Mágica Y creo que me da para uno el ataque Perfecto Ahí lo lleva Mochuelo Y volvemos para allá Ahí lo hemos... Lo ha hecho genial mi equipo Se ha movido muy muy bien Y yo he podido pues hacer esas dos muertes Vale Cuidado Que aquí hay jaleo Voy a intentar ayudar por aquí Vale 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 Estoy yendo aquí No debería ir a esta zona Vale Voy a cubrir el medio un poco Aunque tendría que irme a mi línea Nada Me tiro a mi línea Me voy a mi línea Porque la tía esta se me está acercando mucho Buenísima Buenísima Tío Últimamente los ymir que toca Macho Son Unas máquinas Vale Enchufamos aquí Enchufamos aquí Tiramos esto por aquí Vamos hermosa Vamos hermosa Vamos hermosa Tu maestría me la voy a comer yo Enseguidita Tu maestría me la voy a comer yo Enseguidita Ven aquí Vale Oh Me ha tirado la ulti Le tiro el hacha Cuidadito 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 Seis Cinco Tiro esto Tres Vale Dos Uno Vale La matamos Perfecto Me dice el tío Eres la leche Me ha dicho Acá Me ha dicho Eres la leche Lo sé Soy una máquina de matar Soy una máquina de matar Chaval Vale Me voy a tener que ir atrás Porque como venga Su chac Me puede destrozar Pero es que Que leche Vamos aprovecha Vamos a tirar un poco aquí Uh 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 Vamos a intentar ayudar ahí Voy a intentar ayudar Vale vale No hace falta ayuda Ala Me voy para Uff Me voy a ir aquí A base E intentamos comprar Que creo que ya tengo suficiente para esto Ahí lo llevas Perfecto Tenemos ya todo al máximo Y podemos volver Y además se me carga Eh Lo que sería Eh ¿Cómo se llama esto? La del Hands of God Que sería Lo de la F Esta que estáis viendo aquí abajo Que me sirve para coger el azul Lo que pasa que no voy a poder ir azul Sí, sí Creo que voy a poder hacer el azul A no ser que Se la juegue mucho Chain Y Y la die Pero vamos Que Voy a hacerme esto aquí Atrás Y si acaso viene Pues Pues la destrozamos Vale Creo que va a venir 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 No va a venir Vale Nos hacemos esto Y vamos a entrar con fuerza Vamos a entrar con fuerza Vamos a entrar con fuerza Vamos ahí Te has quedado sin mana Vale La enchufamos La enchufamos La enchufamos La enchufamos La enchufamos A tu casa Ahí estamos Y está sin mana Está sin mana Así que a ver Qué hace aquí la amiga Uf 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 Vale Está Chain Está flipando Está flipando Venga Ahí Nos hacemos más fuertes Todavía Le damos ahí Y entramos No No entramos No entramos Se ha tirado vida Se ha tirado vida Y se ha curado casi entera Cuidadín 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 ¿Qué tiene? Meditación No creo No creo No creo que tenga Meditación Vale Enchufamos ahí Uo Ok Y ahora Bumba Si tiene meditación Si tiene meditación Porque si no No se habría curado Todo el mana Me he intentado hacer Todo el lío Porque hay gente Siempre digo que la meditación Es algo que la gente usa Y se piensa que es Súper de novatos Pero yo creo que la meditación Si la usas muy bien Es un punto muy muy a favor De cara a que Tú piensas que el enemigo Está súper debilitado Y en un momento dado Pum Se pone con mucha más vida Con todo el mana Y te puede soltar una ulti Y dos toques Y te destroza Vamos creo que ya Meditación Si no me equivoco Eh Si Ah se ha ido uno No me he enterado Que se ha ido uno de su equipo Te había cabreado el tío Vale Se esquiva esa Bueno bueno Que se esquive Y ahora yo estoy aquí detrás Hombre Chains ¿Qué pasa? A que no sé dónde estoy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa compañera? Ha flipado ¿verdad? Venga amiga No No me gusta Que te vayas Sin mi permiso Wow chaval Se cura otra vez Me cago en ella Vale vale Esta tía Está sufriendo Lo que me está escrito Vale está viniendo Bastet Está viniendo Bastet Uy 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 ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ostras 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 Dos Uno Uno Vas a morir Vas a morir Vas a morir Tomar por saco Chaval Vamos ahí Soy una bestia Tío Soy una maldita bestia Vale Y ahora Pa Pa A mí el que se vaya El balanque De su equipo Si os fijáis No me afecta Porque yo sigo en mi línea Es decir Aquí no No puedo hacer nada Lo malo Que claro Por esa línea Pues se Les estaban Se han quedado Bajo de nivel Por el lado izquierdo Vale Tiramos esto Y destrozamos esto Venga 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 Me acerco un poquito aquí Ahí estamos Y pa 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 Nos metemos Vida Solo quedo un minion Epa Me dio Me dio Me dio Y ahora ya Pues Prácticamente lo que me iba a subir Voy a terminar de subirme Un momento Tiramos esto Dos Voy a terminar de subirme Lo que sería la Bueno 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 Pero que Change Change Hija mía Que me iba a ir a base Que me iba a ir a base Y te ibas a librar de mi Si quieres seguir jugando A tu juego Te destrozo Vale 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 No vas a tener tiempo De esquivarte Ni hacha Hostia Te lo he dicho yo Y ahora No Bastidies Ostras 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 Vale Ha entrado Ha entrado Bastet Ha entrado Bastet Y Bastet se la carga Muy buena Muy buena VV Nice job Vale Y me voy a base Madre mía Estoy fuerte Fuerte ahora Y nada Nos vamos a comprar Pues esto por un lado Pues pensad de verdad Que La partida va a ser Super más discutida Pero Ya está Pues nada Pero no No ha sido el caso Minuto 10 Se han ido Porque En cuanto se ha ido El balanque Pues Prácticamente Las otras líneas Están perdidas Pues nada Voy a hacer una transición Y Jugamos Voy a bañarnos Ante al tío ese Que se ha ido de su equipo Siempre que alguien Del otro equipo Se vaya Intentar Enchufarle Un Una FK Que sería este hombre Porque es que No es lógico Abandono el juego Vale Y bueno Pues ahora lo que voy a hacer Va a ser una transición Y nos vemos en Otra partida Y bueno Siguiente partida En esta ocasión Es un poco extraño Puesto que ha metido A dos personas Que acaban De empezar Casi a jugar No sé si han empezado a jugar O simplemente que no tienen La imagencita esta De jugador Y yo no tengo muy claro Si me va a tocar En mi línea Contra un mágico O contra un físico Lo digo principalmente Porque hay un Odín Y también hay una Afrodita De tal forma que voy a ir A ataque directamente Y me voy a comprar las botas Me voy a comprar esto Me voy a comprar Uno Dos Y otro Vale Entonces vamos a ir para allá El caso Os estaba diciendo Que tanto nuestro Thanatos Ha habido una especie De mini conflicto Durante el comienzo De la partida Y ha sido que Thanatos De nuestro equipo Ha dicho que iba a ir Support Es decir Nuestro Thanatos Va a support Que pasa Que ese personaje No está hecho Para ir support Y además Bueno pues Acaba de empezar a jugar Prácticamente este chaval Es que tenía nivel Y se ha comprado Solo esto La tasa de muerte Y se supone Que es support Y yo creo que está pensando Que leche es comprarse Este hombre Y en fin Va a ser una partida Un tanto extraña Y creo Si todo sale Como yo creo Por desgracia La línea de la izquierda La vamos a perder En muy poco tiempo Y van a seguir Muy fedeados Pero bueno Vamos a ver Que todo salga No sé Es que ya En cuanto el Thanatos Este es acogido Una cosa que no tenía Que cogerse Un personaje Que no tenía que cogerse Ya se ha liado Bastante Neiza Es jungla Y nuestra jungla Es bastante peor Que su jungla Porque su jungla Es un ¿Cómo se llama esto? Es un tío De maestría Bueno Tiene el legendario Creo que era con el No, no, no No era legendario Creo que No sé si era nivel 5 O algo así Con el lobete Vale, vale, vale Enchufamos aquí No sé por qué ha atacado Antes este hombre Porque tendría que haber Atacado yo antes Pero La del venazo Vale Y La jungla Que leches hace No tengo muy claro Que hace Ah Pero ¿Qué mal se mueve Este jungla Por Dios? Vale Enchufamos aquí Vale Tira esto Esto lo hemos hecho muy mal Porque ahora vamos a estar Super justos Para cogerme azul Es que el jungla No tenía que haber ido a A las arpías Vale, 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 vale Y empezamos a enchufar aquí ¿Y qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace Tanatos? ¿Qué narices hace Tanatos? ¿Tanatos? ¿Tanatos? ¿Hijo mío? ¿Tanatos? ¿Qué hace este hombre? Pero si yo he dicho Solo Lane Tanatos ¿Pero este tío es tonto? Madre mía Madre mía Es tonto Es tonto Sin duda Pues tengo que ir de support Te cagas en la bragas Me tengo que ir a la otra línea Porque el cabezón del Tanatos ¿What the fuck? Pues nada Tengo que pasar por aquí Intentar coger experiencia de este Y ayudar al pobre Apolo Que está aquí Pues nada La partida más extraña En mucho tiempo Así son las cosas Esto es ¿Por qué muchas veces No juego a Smite? Pues por cosas Como las que estáis viendo ahora mismo Que te llega a desquiciar Cosa mala El tema este Vale Hola Pues hola Apolo Hijo mío Madre mía La que tenemos que apañarnos aquí Vale Vamos allí Tenemos que hacerle focus Bueno no Afrodita ya Vale vale Madre mía Si si está diciendo el otro Es que es que es Es increíble macho Vaya Panda De gente tío Que me toca a veces A ver Aún así Es que no me gusta nunca Dar las partidas por perdidas Pero ya me toca las narices Haber empezado de esta manera Me subo la vida La línea de la derecha Está ya perdida Porque que No me ha dejado ir a mi allí Pues Está perdida Está claro Vale Vale Falla Perfecto Perfecto Se está fedeando el tío este Muy bien Y no sé que hace mi Apolo Me cago en 10 chaval Ay señor Ven Damos vida Ellos se están curando Tiramos esto Y si ataca Si ataca 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 Vale 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 Se mete ahora Vamos 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 Perfecto Nate Y cuidado que me mata Que me mata Que me mata Vale Ahí estamos Perfecto No Me cago en 10 chaval Me ha tirado una ulti ahí Que Todo Todo por empezar Mal Por el cabezón este A ver Es un físico Y un mágico El que más daño me hace Va a ser físico Vale Pues nada Me voy a intentar subir Cosas de De nada De nada Y voy a decir cosas de support Pero difícilmente A ver Y ahora por decirle Thanatos Es que solo lane Madre mía Es que Menudo notas Es el tío Vaya telita Pues yo Es que ahora En support Difícilmente Puedo jugar Porque todo lo que me he hecho Desde el principio Es de ataque Es que no tiene ningún sentido Seguimos aquí Con nuestro compañero Y Apolo Ah vale Apuesto Ah vale Apolo está haciendo de support Madre mía Cosa más extraña Tiramos hacha Vamos a ir jugando Con cabeza Y muy despacito Van a morir allí Porque lo viene ese Vale Y Cuidadito Ahí Vale Vamos a ver La freudita Da un asquete Macho Cada dos por tres Curando a la otra Ahí Vale Vale Que sufran Que sufran Les tenemos que tener aquí metido Cuidado 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 Ahí estamos Pues menos mal Que ha puesto el ward Porque Nos ha permitido verlo Gracias a eso Atrás 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 C Y cuidadín Cuidadín Aquí ya doy por hecho Que el jungla Poca veces va a venir Porque va a tener que ayudar Al de la derecha Aquí estamos Perfecto Tiramos ulti Perfecto Están un poco A ciegas Tiramos esto Perfecto Por favor Por favor Ahí Va a matar A uno Tres Dos Uno Vale Uno Matamos al otro Si hubiese avanzado Hubiésemos matado al otro También Pero bueno Vale 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 Vete para atrás Si quieres Y Y me encargo yo Aunque este Tiene Tiene maná Aquí Y A ver si Ahora tengo que aguantar Hasta que venga Apolo Y estoy sin maná Simplemente tengo que aguantar A Nate Sin liarla demasiado Y esperemos un poquito Bueno Pues una asistencia De momento Estamos salvando esta línea Pero la derecha Atentos Thanatos De la derecha Que vaca ¿Y qué se está subiendo Thanatos Ya por curiosidad? Ah Fijaos Ni se suben las botas Se empieza a subir poder físico Ah Es un tío que va a su bola ¿Sabes? Ya está por saco Ay Señor mío Señor mío Cuidado 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 Yo me tengo que ir atrás Majete Vale 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 La traducción Está hecha como el culete Pero bueno Le voy a decir que tengan mucho cuidado Y ahora Yo me subo esto Y me voy a subir Voy a comprar un ward Y otro ward Vamos Tenemos que Que ayudarnos Santo Apolo como yo No hemos cogido la clase de support Y ahora solo nos queda El El echarnos una mano mutuamente En todo momento Es que no nos queda otra Y le voy a decir que tenga cuidado Vale Vale No sé si estaba Uf Uf Tira atrás Apolo Tira atrás compañero Compañero de fatigas Compañero del amor Compañero yo te quiero Tú no me digas que no Ponemos esto aquí Perfecto Ese Odin Se está Se está poniendo tocho Amando Y Bumba Bomba Bomba Dios mío chaval Ahí han flipado Ahí han flipado Vale Nate quiere pillar Nate quiere pillar Nate quiere pillar Vamos ahí Perfecto Están ya muy tocaditos Y si viene Neiza No No va a venir Es que yo Yo dejaría esa línea La de la izquierda Como perdida ya Vale Enchufamos por aquí Y nos vamos atrás ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Uh ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No te metas? No te metas Si te metes Si te metes Pírate Pírate Me pongo en medio No tío Me cago en 10 macho No meen Me cago en todo ¿Qué hace? ¿Qué hace macho? Joder De verdad No entiendo No entiendo No entiendo ¿Por qué se ha tirado? Si no tenía vida Yo no tenía maná Y él se ha tirado sin vida Uy Sigo sin maná ahora Nada Nada Pues nada Pues nada Vale Ala Ahí estamos Por aquí Y Yo no sé Jugla La jungla viene ahora Tenemos una descoordinación De equipo Que no os hacéis Ni a la idea Os lo digo en serio Pero ataca Ataca Jugla Que me matan Chica Me vuelvo atrás Vaya Telita Marinera Ala Me vuelvo a base Y necesito comprar Pues nada De momento Me voy a quedar así A dos velas Si acaso una poción Y tirando Si acaso una poción De maná Pues Esta partida Tampoco la quiero dar Por perdida Pero 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 Le voy a decir Encima a este Le voy a agobiar Vamos Vamos Hijo mío Venga Muy bien Va a perder la derecha ya Por lo menos Vamos a hacerle En el job Ok Es la que está haciendo Las cosas bien La verdad Que se está defendiendo Bastante bien Nuestro Nuestro jibo Todo hay que decirlo Vale Y si pudiésemos ir A por Afrodita Sería un puntazo Porque en verdad Afrodita es la que más Nos puede tocar las narices Tenemos que estamos yendo Tal vez Un poco más a saco A por A porque no debemos Pero Vamos Vale Vale Ok Atrás Y ayudamos al medio Ayudamos al medio No va a hacer falta No va a hacer falta Ok Bueno Nos hacemos su azul No Ya se lo han hecho Un poquito de vida Y se tiene que echar atrás Bueno Colocamos un ward Aquí Que no tenemos ninguno puesto Por si nos gankean Y mientras tanto Pues Seguimos aguantando En la medida de lo posible Le tiramos el hacha Le damos Y a seguir A ver A ver Apolo 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 No hagas locura Macho Que estamos muy justitos Bastante que estamos sobreviviendo A una partida de lo más extraña Que Ostras chaval Tranquilos Me libro Vale Esta la aguantamos Que no Que no F6 No me No 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 F7 F7 No 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 Le he dado el F6 Le he dado el F6 Cuidado 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 Me pongo en medio Me pongo en medio Vale Y nos echamos atrás Si tenemos que perder esta La perdemos La cosa es no morir aquí Vamos 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 Entramos Entramos ahora Buenísima 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 Madre mía El jibo este Nos está salvando el culete De una forma que no es Ni medio normal Vale Tengo que volverme atrás Cuidadito Cuidadito Perfecto Oh chaval Se ha quedado loquito El lobo Se ha quedado loquito El lobo Vale Favoritos Ahora me subo esto Que sería un puntazo Y ya está Ya con esto Ya empezamos a jugar Como a mi me gusta Le hemos hecho el lío Al lobo De una forma Que se ha quedado diciendo Madre de Eh 4 asistencias llevo Estoy haciendo ahora de support Entre comillas Es un support un tanto extraño Porque voy a ataque Pero bueno Aún así No va del todo mal Y no puedo ayudar al medio Porque prácticamente el medio Está haciendo de jungla Si os fijáis Mirad el medio Nuestro jungla Bueno Nuestro medio El jibo Está a la derecha Ese hombre está salvando ahora mismo la partida Y está haciendo que Que todo vaya bien Vale Y cuidado Vamos a avisar de que no hay nadie aquí Vamos a ir al centro Y vamos a hacernos las arpías Si no se las ha hecho el lobo ya Que imagino que se las Ah no No se las ha hecho Vale Nos hacemos las arpías Vale Usamos esto Venga Siguiente Y defendemos un poquito el medio Vale 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 Tenemos que aguantar el medio aquí Ahí Perfecto Mientras nuestro compañero Apolo Espero que no se está haciendo el azul Pero si Se ha obcecado Y se ha puesto a hacerse el azul Vale 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 Yo mientras aguanto el medio Perfecto Tenemos que ir moviéndonos Porque si no nos movemos No hacemos nada Y ahora voy a volver con mi compañero Para protegerle Aunque se protege solito bastante bien A ver A ver A ver A ver A ver A ver Entramos por detrás Vale Ahí enchufamos Enchufamos ulti Seguimos con Ahí estamos Seguimos con Nate Seguimos con Nate Seguimos con Nate Seguimos con Nate Enchufamos a Nate 2-1-1-1 Pum Vale Muerta Siguiente Seguimos con Afrodita Seguimos con Afrodita Ahí buena 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 Entramos 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 No hay problema Entramos Entramos Entra 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 No pero entra Entra Vale Me va a matar Vale No pasa nada Ha muerto Que es lo que necesitamos Y que él ya vaya atacando No 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 pasa nada No Problem Ostras Lo malo que ha venido Ha venido El El Anubis Claro porque la línea del medio está súper Súper despejada Porque claro El Hibos tiene que estar ayudando cada 2x3 Al Al Tannatos Es que el Tannatos es Es lo más malo que te puedas echar En cara Y diréis Pero si Tannatos va un 4x4 No Es malo amando poder Y está yendo 4x4 Porque le estará quitando las bajas al Al tío este Al Hibos Vale Volvemos para allá Ay Vamos allá Llevamos 6 asistencias Es que es Estoy jugando de support Con no a build Que es de solo lane Pero No me queda otra Porque ya que he comenzado con esta Tengo que Que acabar con esta El cambiarlo sin dinero Es una tontería Y Apolo Se ha hackeado Estando Bueno le voy a dejar esto a Apolo Voy a hacerme Esto de aquí Vale 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 Le dejo esto a Apolo Vale Perfecto Y que la coja a él No hay problema Ahí estamos Si nos ayudamos Nos ayudamos Ahora le tengo que dejar las muertes al Apolo Porque Apolo ahora mismo Es el que nos tiene que salvar Apolo ahora mismo Necesito que Que suba de niveles Y yo no matar Aunque yo le destroce A esta gente El que tiene que dar el toque final Tiene que ser Apolo Vale Cuidadín Cuidadín Me meto yo delante de él Que me golpeen a mi Que tengo protección física Y Bumba Ulti Vale Le damos una leche Le damos con otra Perfecto Y ya está Simplemente Ahí estoy jugando agresivo Porque no nos queda otra Y necesitamos comprar un ward Y ponerlo ahí a la derecha Vale Enchufamos ahí Perfecto Y ahora lo que voy a comprar luego Va a ser una cosa Que hace que El enemigo No se cure la vida Cosa que nos va a venir genial Cuando ataquemos Me ha colocado un ward Perfecto Nice job Se oigo al Apolo Igual se han pensado Uepa 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 Me pongo en medio ¿Qué hacéis pegando a mi compañero? Vale Uy 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 Que he escuchado El silbido ¿Dónde vas? Apolo Ostras 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 ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Qué buena! Buenísima Buenísima Apolo Buenísima macho Vale Vale La hemos liado macho Pero Oye Que buena ha sido Todo hay que decirlo Y matamos a Neid No la matamos No la matamos Que no la matamos Que no la matamos Porque es que Vale La matamos y me matan Me cago Y viene El Thanatos A las dos horas El Thanatos Que Madre mía Espérate Vamos a decir Buen trabajo Focus Afrodite Afrodita Vamos a hacer focus Afrodita Porque La que nos está liando Las cosas Es Afrodita Me dice que yes Porque estamos llenos Por Neid Y Neid La verdad que no nos tendría Que preocupar Ni lo más mínimo Ni lo más mínimo Y voy a comprar La maldición debilitadora ¿Qué es esto? Esto es Una partida Que hay que jugarla Con cabeza Por culpa De Thanatos Esta partida Está perdiéndose Por culpa Exclusivamente De Thanatos Porque el Apolo Es bueno Yo hubiese sido bueno En mi línea El jungla Es decente Y el del medio Es un máquina Quiere decir que Un solo jugador Por eso os digo Que este juego Muchas veces Es lo que tiene Un solo jugador Es el que puede liar Toda la partida Bueno Pues lo que vamos a hacer ahora Y lo que me he comprado Que sería la G Sería maldición debilitadora ¿Qué hace esto? Pues que el enemigo No se pueda curar la vida Y como tiene una afrodita Pues Lo aprovechamos Vale Thanatos falla La ulti Para variar El tío es un máquina Y tiramos esto Tiro Maldición debilitadora Tiro esto Ya no lo puede curar Y enchufamos a la afrodita Y nos colamos Pero no nos podemos colar Porque Dios chaval No me toquen las narices No me toquen las narices Y ahora Aquí El lobo Vale 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 Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Vale Lo matamos Perfecto Y salimos Y salimos de aquí Lo veis Para eso sirve La maldición debilitadora Lo que hace es que no se han podido curar Y se han quedado flipando Han dicho ¿Por qué no nos podemos curar? ¿Y por qué vamos tan lentos? Pues precisamente por eso Y ahora Esta nade sin protección Y una nade sin protección Pues es como un pan sin sal Vale Cuidadito Que aquí me destrozan Tampoco nos vamos a poner chulitos ¿Sabes? Porque Vale Vamos ahí La damos Cuidado 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 Tira vida Vamos a tirar esto Y les quitamos los minions Cuidado con este hombre Que ha venido aquí de la nada Nos vamos atrás Nos vamos atrás Uf 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 Cuidado Cuidado Tírate atrás Atrás Que no tengo nada No tengo nada Uf 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 Chaval Te has salvado de lo que no está escrito macho Y a ver si viene ahora Jibo Jibo Está viniendo Vale Jibo está viniendo Le voy a marcar aquí Donde están Vale Perfecto Jibo Tiro Maldición debilitado Dora Vamos a por Anubis Vamos a por Anubis Hacemos que vaya más lento Dios chaval Se nos ha ido Vale Vamos atrás ahora por Nath Nath está muerta Vale Jibo 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 Seguimos aquí compañero Ahí lo lleva el mochuelo Hacemos esto Y me voy atrás Vale Aviso de que me tengo que ir atrás Y me voy a comprar Eh No, no, no Atrás Ostras, 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 ostras Se han pillado Se han pillado Se han pillado Ayudamos En la medida de lo posible Vale A vuestra casa Muy buena Por fin Tannatos ha hecho algo decente Pero va a morir Ala Jajaja Tannatos se lo ha flipado en la subola Está muy bien Pero luego en vez de irse Para nuestro lado Se ha ido para el enemigo El tío Se está Se está coronando Vale Me empiezo a ir aquí Justito Vale Y ahora Nos vamos a comprar Vale Esto Que me da la protección física Y un poquito de ataque Y a su vez Voy a intentar coger el azul Antes de que se pierda Que estaría justo Aquí Donde os indico Que por cierto Hay gente que me decía Que como podía sacar Esto para indicar las cosas Si dejas pulsado el alt Pues Lo acabas viendo Va a venir aquí Apolo Vale Se lo va a coger Apolo Pues nada Se lo dejamos a él Que le va a hacer más falta Que a nosotros Venga Seguimos 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 Ah por cierto La defensa esta que llevo Porque alguien no lo sabe Que no sé si en la anterior partida Me la estuve subiendo Sí Creo que me equivoqué Y me la empecé a subir Bueno Eso sirve que para cuando Estoy cerca de un enemigo Comienzo a debilitarle Es decir Le empiezo a hacer daño Y empiezo a dejarle Muy débil Vale Vamos Nate Vamos Nate Vamos Nate Vamos Nate Vamos Nate Viene Odín Me da igual Odín Enchufamos aquí Vale Salimos fuera Perfecto Tiramos ulti Están todos aquí Yo no sé Qué narices ha pasado aquí Tiramos esto Para que no se curen Y no me puedan perseguir A tanta velocidad Pero me coge el lobo No hay problema No hay problema Me ha cogido el lobo Yo sigo por aquí Por favor VHH VHH Please 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 Adiós Vale Tiramos la vida Lul Qué bendida le he hecho Vale Perdona Ahí me he salvado el culo Me he salvado el culete yo Y Y he dejado en ti A mi compañero Ha sido Un bien común Bueno Me podía haber salvado No sé por qué le pedí ayuda Volvemos a base No pasa nada Vamos a comprar wards Así por lo menos Compensamos Compensamos el lío Que le hemos hecho Venga Nos vamos por este lado Madre mía Madre mía Hemos hecho ahí La 3-14-2-24 Una partida muy Nivelada Aunque vamos perdiendo Mucho oro Vamos perdiendo en oro Bastante Y nos han tirado La línea de la derecha Entera Está tirada Evidentemente De nuestro querido Thanatos Y bueno Pues yo voy a seguir Por la izquierda Vamos a poner un ward En el oro Aquí Y otro ward Eh 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 Aquí Vale Toda esta zona La quiero controlada Al 100% Y ahora vamos a matar A los minions Vamos a cargar Ahí un poquito a Apolo Y yo mientras Mago estos Vale Enchufamos estos minions Perfecto Apolo se hace los de atrás Así perdemos menos tiempo Vale Y yo ahora voy a ayudar Al medio Porque va a necesitar ayuda Seguramente Aquí no veo a nadie Ahí está Anubis Aquí está Jibo Ueh Las arpías No sé por qué nos hacen Las arpías Pero Ha ido a atacar Directamente A Anubis Lo van a matar No 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 Vale Lo matan Cuidado que se han llevado A ver si puede salir Thanatos de aquí No No puede salir No puede salir Thanatos Es un máquina Thanatos Como siempre Y a ver si Ha fallado la ulti Esta mujer Vale Cuidado Volvemos a ayudar allí ¿Qué hace? ¿Qué hace Neiza? ¡Madre mía! Se la ha jugado Se la ha jugado Se la ha jugado ¿Pero qué están haciendo aquí? Lolololololololololololololololol Nos metemos Nos metemos Nos metemos para ayudar Simplemente Vete 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 Me pongo yo aquí Uf Un jugador de su equipo se ha ido Vale Se ha cabreado Se ha cabreado Se ha cabreado Se le ha caído la conexión Me da igual En cualquier caso Ostras No, 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 no Vale, cuidadín, cuidadín, cuidadín El lobo, el lobo, el lobo, el lobo Hacemos al lobo, hacemos al lobo Vale, volvemos atrás, volvemos atrás Aquí, ¿dónde ibas tú? ¿dónde ibas tú? ¿A por mi compañero? Creo que no, creo que no Vale, oh, se va a este lado No hay problema Y que me cago en Neiza, tío Vale, va a volver a intentar salirse Enchufamos, perfecto Vale, cuidado, a la izquierda, a la izquierda Nos va a tirar a la izquierda Vamos Nos la va a tirar, pero por lo menos Uf, uf, nos la va a tirar Y además está a tope de vida Vale, cuidadín, cuidadín, cuidadín Ahí, enchufamos Le damos otra Ahí le damos, le damos, le damos, le damos Le damos, sí Mira, te voy a tirar esto para que no te escapes O igual me tengo que escapar yo, ¿sabes? Vale, ok, ok ¿Alguien me ayuda? Nadie me ayuda 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 Perfecto, perfecto Muchas gracias compañeros Seguimos aquí dándonos Y nos mata Madre del amor Hermoso ¿Qué máquinas son? A esto le llamo yo Menos mal que de Apolo Hijo mío, por lo menos está atento Está de Apolo marcando Para que me ayudasen Y no ha venido Nadie Pero nadie Excuse me Dice Me voy a cagar en En todo, chaval Vaya, vaya, vaya El manco del Thanaton La partida que nos está liando Macho Uf, uf, buenísima Apolo Apolo de verdad Que el tío Chacó por él Nada, y el tío Fijaos Y la junga Haciéndose ahí las cosas Mientras está aquí Este sufriendo Es que yo estoy flipando La poca ayuda que está haciendo El equipo Por los demás Me voy a subir Tienes mágicos Un mágico No, me voy a subir Más protección física Físico defensivo Y la capa Me voy a subir la capa Y voy a subir esta Defensión física Mágica No, 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 no Vendríamos capa Disculpadme Este era el escudo Que yo quería Vale, protección física Este era Vale Este escudo Lo que hace Es que me sube La defensa física Mucho más Además que no sé Si era también Un poco de vida Y me sube el ataque Esto va a ser Una partida De aguante Y con un poco De suerte Y si se cruzan Los astros Podremos ganarla Podremos ganarla Pero Con mucha suerte Os digo Que se necesita Mucha suerte Y que Y que Tana Todos haga algo En su momento De esplendor Se Vale, vale Ahí la Neitha esta Lo ha hecho muy bien Porque Neith muere Si es que es muy Muy fácil En verdad El problema está Que La jungla No ha venido aquí A la izquierda Si os fijáis La jungla No ha venido aquí A la izquierda En ningún momento Vale, vale Estoy avisando De que están viniendo Por aquí Pero han pasado De mi culete Vale Cuidadito Bumba Vale Al lobo Al lobo Al lobo Al lobo Al lobo Al lobo No vamos No vamos No vamos No vamos Maldición progresiva No se pueden curar Madre mía Ya hemos olvidado Perfecto Increíble Una buena de Thanatos Tiramos esto Tenemos que proteger al compañero Pero vamos a ver Nadie protege a Uf Atac De golfe Vale Venga 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 Atacamos el oro Me está golpeando a mi Pero Thanatos Thanatos Hijo mio Ni Thanatos viene Ni la madre que lo trajo al mundo Chaval Se ha tirado una ulti buena En toda la partida Y ya Ya se cree Dios Y se está haciendo ahí La tontería Vale Bueno Si nos hacemos el oro nosotros Pues ahora Ay señor Vaya tela Buen trabajo Gracias Hombre Y ya lo sé yo Que estoy bordando la partida Diez asistencia Es decir Este equipo estará flipando Ahora mismo como Uf Vale Venimos aquí Y volvemos para allá Es Ay señor mío Vamos a ver Thanatos Alma de cántaro Lo peor de todo Que miras al Thanatos Y diréis Ostras Parece bueno No 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 Ha perdido su línea entera Ha quitado bajas Al Al jibo Y por último Pues ha hecho Una Una ulti Que ha tirado bien Mira 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 Es que como cae Uepale Majete Uepale majete Es que es que Uff Vaya tela chaval Vale Estoy viendo a noobis allí Cuidadito 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 Perfecto Vengo por aquí Le damos a esta mujer Ha fallado Ha fallado Ha fallado Damos así Tiramos esto Tiramos esto Nos metemos Nos metemos Nos metemos Nos metemos Vale muerta Ahora si quieres vuelves Y necesito ayuda Necesito ayuda Me cago en Por eso necesitaba ayuda Necesitamos wards Y las voy a poner yo Porque si no No las pone mi Peter Yeah Mi Peter compra wards Wards Tato Tato Hijo mio Gástate el dinero En algo O sabes En algo que no sea Dios Es que se ha hecho Toda A ver A ver que se ha comprado Guante Se ha comprado una cosa Que es para Este guantelete De devorador Sirve para cuando Tu matas minion Llevarte puntos Y se lo ha comprado Como casi último objeto Que se suele comprar El segundo El tercero Y se lo ha comprado Casi el último Es que ya te cagas En la bragas Bueno Pues salimos de nuevo Ahora Necesitamos pillado Pues bueno En fin A ver Eh Así son mis partidas Chicos Aquí estáis viendo Mi día a día Intentar levantar Una partida De 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 la nada De la nada Además de la nada A ver Volvemos A la izquierda Están todos en el nivel 20 ya Todo su equipo Exceptuando La La afrodita Nivel 20 Pues nada Me voy a hacer yo La serpía Voy a intentar subir De nivel Vale Y vamos a ayudar Al medio Porque Ahí se va a liar Una Que no está Ni medio escrita Y cuidadito 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 Vale Entro yo Ah Aquí está el lobo Cuidadito Que aquí está el lobo Nadie viene Perfecto Y Ulti Damos aquí Damos aquí Nadie viene Por el lobo Pues nada Tiramos esto Vale Detrás tenemos a Neid Detrás Vamos a pasar Y donde Narices Está yendo Vale Matamos a Neid Seguimos por aquí Y a afrodita Tenemos que hacerle Focus No, no, no Sí, sí Focus a afrodita Vale Vamos a hacer una cosa Y es Si les da por entrar Puedo tirar La maldición Debilitadora Pero no No van a entrar Tiramos el H Y me tiro Me piro Me hago sus arpías Podríamos hacernos el oro Pero en esta Ahora mismo activo Nos hacemos las arpías suyas Vale Y entramos ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡Uepale! Ahí Y ahora Atrás Ya habéis hecho aquí Vidas cosas Nos vamos a ir Porque es que Si seguimos por aquí Las vamos a salir ¡Ue! 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 ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Vale Chaval Por favor Por favor Aguantad ahí Lo que me esté escrito Vamos Maldición debilitadora Ahí se han quedado flipando Y cuidado Aquí 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 Vale Muerto Perfecto Aquí Anubis Tiramos esto Atrás Atrás Que nos la lían Que nos la lían Que nos la lían Que nos la lían Perfecto Aguantamos Uh 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 Tiramos esto Perfecto Vale Yo también me voy atrás Ahora es tontería Continuar aquí Vale ¡Uepa! Lo sabía ¡Lo sabía! vale, quieren golpearme adiós muy buenas adiós muy buenas, sed felices y que os vaya bien ala, Taratos, majete chaval, te salvaría la vida pero es que paso de una forma de ti que no es mi medio normal a ver, favoritos y vamos a coger esto necesito hacer más daño de penetración voy a subirme esto entonces y de momento 14 asistencias 5 muertes y 5 bajas pero vamos, que aún así os aseguro que la partida está siendo muy buena, vaya por mi parte no puedo hacer nada más y es más, lo he hecho mal porque ahora debería comprarme ¿cómo se llama esto? bueno, un ward aquí voy a colocar un ward en el gigante, por si las moscas y lo que tengo que comprarme es el hands of god, pero el el de la izquierda vale, iban a colocar el ward, perfecto es que el apolo el apolo, os digo en serio que es el único que sabe jugar aunque antes ha hecho dos eeeh 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 eeeh, por favor ahí, ahí, ahí estamos que se lo hace el lobo que se lo hace el lobo que leches venga chaval, a tu casa anda pirate por aquí que, 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 que querías hacer tú tiene un blink afrodita que, que, tu que a que juegas uff, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos que esta viniendo help, enserio se ha quedado con el oro vale, vale, buenisima, buenisima vale, han destruido cuidado, cuidado, cuidado la que este esta armando que pasa, que pasa uy, como se han dado la vuelta en cuanto me han visto han dicho igual atacamos 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 ulti vale, una muerta aquí a ver compañero, que pasa que pasa contigo si es algún problema algo que venga, cae Thanatos cae ya vale, nada afrodita, 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 afrodita afrodita vale, ya no le puede curar afrodita ahora no puede curar a nadie vale, matamos a afrodita seguimos por aquí y al lobo cago en el lobo, tío ha ido cargándose a todos uno a uno y deprisa, 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 deprisa el lobete, el lobete, el lobete, el lobete, el lobete, el lobete uff, chaval y aquí nada, nos vamos atrás vale ok ay, señor, venga nos vamos atrás Thanatos, hijo mío no, no te la juegues más no te la juegues más que tengo que para ayudarte tiene narices pírate, pírate bueno, siguen, siguen venga, pues nada nos metemos ya si, de perdidos al mar ostras amigo mío tira aparecido aquí pues aquí, sabíamos que iba a aparecer cuidado, cuidado vale, matamos a uno protegemos, protegemos protegemos a este hombre como con mi vida protejo a este hombre con mi vida, chaval y... pumba vale, cuidado, cuidado no, me matan, tío me matan con nada me cago en 10 bueno, pues nada 18 asistencias vamos, yo ya más por mi parte no puedo hacer no puedo hacer a ver, ahora necesito comprar protección física necesito algo que me proteja bueno, no, no, no las Queen Blades ¿cómo se llama? esto es ataque poder velocidad, velocidad ataque, velocidad ataque ahí estamos y Queen's Blade aquí está no esto es estas son vale tenemos que subir la línea de la izquierda la línea de la izquierda tengo que subir pues nada volvemos a intentarlo de nuevo vale el Jibo vale, cuidado Jibo te la has jugado, chaval os la habéis jugado ahí os la habéis jugado ahí huid por favor Jibo, ponte en medio que tú tienes lo de ir más deprisa LOL no, 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 no no no, no, no ahí se ha tirado las Queen's Blade que no tenía ningún sentido digo, las Queen's Blade las... ah, tratan a todos como no se ha tirado la móvil a esta no sé cómo se llama el Aegis creo que es vale, me voy atrás hui, 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 hui ¡Ostras, chaval! ¡Ostras, chaval! ¡Qué pillada me ha hecho ahí! ¡Ay, señor! y la perdemos Apolo, Apolo, Apolo buf, buenísimo Apolo fufufufufufu fufufufufufu fufufufufu fufufufufu Sí, que defiendan esto. Están ahí todos. Están ahí toditos. Ok, madre mía. ¿La jungla no tiene potencia o qué? Vale, vale, vale. En un momento se ha cargado. Madre mía. Vale. Eh, 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 eh. Ahí, pero atacad. Pero atacad. Es que, es que, es que, es que. ¿Por qué se han quedado parados? Y la tía esta se ha baqueado con toda la vida llena. Y esto es increíble. Vale, los wards los tengo que colocar porque además... Claro, help, claro, si es que no sé. Pero, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué, qué hacen, tío? ¿Qué han pasado? Vaya tira, chaval. Les han hecho una vendida de narices. ¿Lo veis? Está diciendo el Apolo, buena vendida, ¿sabes? Porque es que se ha pirado el otro. Ay, Dios mío. Vaya telita. Vaya telita. Tarito, tito, 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 tito. Vale, a ver, Afrodita. No quiero que cures a nadie. Afrodita ya no puede curar a nadie. Tiramos esto, y tiramos esto, y... Tiramos esto, tiramos esto. Vale, muertos. Por aquí uno muerto. Vale. La neiza esta va a bajar a este muerto. Apolo, sin sentido, esa ulti... Bueno, y la ulti sí que sin sentido ya ha sido la de... Venga, me cuelo yo, me cuelo yo. Vale, tiramos esto. Vamos. Vale, seguimos. Yo delante. Yo delante, yo delante, yo delante, yo delante. Tiramos esto. Venga, seguimos por aquí. Nada, nada. Me focusea. Ahora. Entramos. Nada, nada. Se van para atrás. Nadie entra conmigo. Perfecto. Ahora es el momento de entrar. Odin pilla. Odin llega. Ostras, 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 ostras. Y salimos atrás. Vale, me he comido yo toda la ulti del Anubis. Así por lo menos evitamos que les alcance a ellos. Vale. Dice que él atacará la línea de la izquierda mientras tanto. Y nosotros, pues... Continuamos. ¿Lo veis? Ahora volvemos a tener la maldición progresiva. Veinte asistencias llevo. La maldición progresiva que serviría justamente para... Para el tema este que... ¡Uepa! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Yo, chaval, ¿dónde ibas tú? Que te cueste, que te cueste. Yo quiero que pierdas tiempo. ¡Uepale! Ahí estamos. ¿Dónde ibas tú, machote? Muerto. ¡Madre mía la que le hemos hecho ahí! Y ahora por aquí. Vale, 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 vale. Están atacándonos todos a la izquierda. Voy a continuar yo por esta zona. A ver si puedo... Avanzar minions. Y ahora vamos a entrar a la izquierda. Aguantamos los minions. Entramos a la izquierda. Y... Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. ¡Uepale! Vale, muerta. Justo al entrar. Cuidado el lobo. El lobo, el lobo, el lobo. Pilla. Perfecto. Y ahora atacamos. Atacamos gigante. Uf, uf. Deberíamos ir atrás, eh. No, 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 no. Nos hemos acercado, nos hemos acercado. Lo hemos hecho mal. Lo hemos hecho mal. Lo hemos hecho mal. Lo hemos hecho mal. Vale, bueno. Por lo menos... Y... No, no, no. No lo hemos hecho mal. Atacad, atacad. Atacad. ¡Vámonos! Sí, señor. ¡Uf! Lo hemos hecho bien. Lo hemos... Hemos muerto, pero por lo menos... Ha servido para bajarle toda la vida al... Al titán. Pues nada. 6, 8, 24 asistencia. Quiero saber cuánto daño he hecho. Porque esto es increíble, chaval. La, 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 la. Es que estaba en todos los lados yo. Vamos a ver. ¿Cuánto daño? ¿Cuánto habré hecho, tío? Es decir, he sido el que más daño ha hecho de todo el equipo. El que más daño ha hecho de todo... Bueno, de toda la partida. Pues nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Que lo hayáis pasado bien. Eh, por cierto. Eh... Por... Thanatos. Please. Hombre, no. Por, por liarla. Por liarla. En fin. Espero que os haya gustado... Eh, la partida. Que creo que ha sido bastante chula. Exceptuando... Como no le ha liado aquí el compañero nada más empezar. Y poquito más. Eh... Espero que deis like. Eh... Comentéis o compartáis. Porque estaría genial. Y... Nada. Pues nos vemos en el siguiente gameplay. Oh. Madre mía, chaval. Por lo menos ha sido victoria. Un besazo y chao, chao.